Y, dale aquí mismo, eso, eso, dime. Aquí, aquí, aquí. loco con el nai pisando caco como cuando jordan filmó con la nai el más cabrón de todos los tiempos no hay la perro de mis hay mi flow a la singa mosqui como el monkey guayayay y agalosqui que es lo que dicen estos ratreros tu vas a seguir comparándote con esos así me hablan los fanáticos que son sinceros los que bailan el dembow pero no son dembow cero me temen ellos no quieren que me amotinen pero y hace rato que no compro película ve y véndese al cine nada ni nata aquí ya porque me le fui entre patines